Hola a todos, aquí seguimos con esto de la docencia telemática. Esto sigue el hilo del canal, pero bueno, son las soluciones a unos ejercicios o prácticas mandadas. Vamos a ver el clásico marcha-paro, a la clásica maniobra de marcha-paro, a la que también podemos añadir una seta de emergencia o alarma de relé térmico, por tener una variedad, y aquí lo tenemos. No voy a enrollarme con eso, vamos a la solución. Ya sabéis, pulsador de marcha normalmente abierto, pulsador de paro normalmente cerrado y demás. Solo que aquí vamos a añadir variaciones. En este de aquí, indico que algunas pueden ser más realistas, otras menos, pero la mayoría pueden suceder. Aquí vamos a hacer que el piloto de marcha, una vez demos a stop, parpadee unos segundos, en vez de quedarse fijo asociado a la marcha como normalmente se hace. ¿Esto qué podría señalizar? Pues una inercia de ese motor, de la máquina en la que estuviera. Lo comento rápidamente, la salida Q2 asociada a un piloto, estará cableada esta salida Q2 a un piloto, marcha de color verde normalmente, siempre suele ir junto con la salida que active la bobina del contactor de dicho motor. Y cuando uno esté activo van a estar las siguientes. Estamos ahora en lenguaje de programación de diagrama de contactos, en el FUP, todos los voy a hacer... Eh, diagrama de contactos, no, perdón. Diagrama de funciones lógicas, el FUP, al decir FUP me he dado cuenta, no en COP, no en diagrama de contactos. Y así lo vamos a explicar el resto de la práctica. Bueno, pues lo que decía que van en serie. Esta vez, si hay dos condiciones de funcionamiento, pues tendrán que llegar dos órdenes, dos cables, al piloto de marcha. El de toda la vida, asociado a la bobina, que se pone en marcha con el motor. Y a un parpadeo, pues tenemos aquí un reloj simétrico, que lo tenemos... Voy a quitar la simulación. Si amplío aquí el árbol de funciones, pues reloj simétrico es el que nos va a permitir hacer parpadeos, como hemos visto en prácticas anteriores. Si digo que la frecuencia sea de un hercio, es decir, medio segundo activo, medio segundo inactivo, ciclo completo de un segundo, pues la mitad de un segundo son cincuenta centésimas. Por eso aquí, cincuenta centésimas de segundo, acepto, tenemos medio segundo. Y bueno, cuando yo dé al stop, durante cinco segundos, tiene que funcionar el parpadeo. Pues un relé temporizado a la desconexión, como funcionan los automáticos de escalera, ¿verdad? Una vez damos al pulsador, un tiempo después, la salida está activada. Pues aquí lo mismo, en cuanto de un toque, tendré aquí, durante cinco segundos, un bit lógico a uno, una señal a uno, y habilitará, a la entrada de enable, de funcionar, habilitará el parpadeo durante estos cinco segundos. Pues simulo, doy a marcha, tengo la Q1, el motor en marcha, con su contactor, y el piloto de marcha asociado al contactor, pues obviamente también ha activado. Cuando doy a stop, paro, y durante cinco segundos, veis aquí abajo que está parpadeando, lo veis aquí, ¿no? Aquí vemos que cinco segundos después se acaba. Esto se podría hacer mejor para que yo si ahora doy otra vez a stop, pues no luciera, porque yo ahora no hay ninguna inercia de marcha, ¿no? No tiene por qué lucir, pero complicaría mucho la práctica y lo doy por bueno así. Vamos a la siguiente, quito simulación. La 9, a ver qué hacía. Muy sencillo este, simplemente un marcha paro normal y corriente, pero el pulsador de marcha debe mantenerse pulsado al menos dos segundos, lo que es la pulsación larga de toda la vida. Esto es muy habitual, por seguridad. Para evitar marchas de forma inconsciente o sin querer, pues obligamos a que el operador de la máquina tenga que mantener pulsado dos segundos, ¿veis? Si yo doy un toque, pues no, se enciende. Un ratito, no. Tengo que mantener pulsado dos segundos. En el momento que tengo dos segundos, aquí ya ha habido una salida, fijaos, lo voy a volver a hacer, y ya está en marcha. El paro es inmediato, como todos los paros. Recordad, en el mundo de los automatismos industriales, todo lo que sean paradas, tanto ordenadas por el operador o por alarmas, deben ser instantáneas. Ahí no hay temporizaciones. Los problemas, ¡pam!, los paramos. Otra cosa son las activaciones. Vuelvo a activar, fijaos en esta rama, el set del biestable del relé de autoenclavador no va a ponerse a uno, el set no va a tener un uno, hasta que no pasen dos segundos que yo apriete. ¿Vale? Poco más que comentar en esta. Esto, obviamente, no afecta a la línea de activación del relé térmico. Si salta el relé térmico, pues salta, hasta que no lo rearme, no podré volver a dar marcha. ¿Y, oye, doy marcha? No, es que tienes que mantener pulsado dos segundos. Ahí estamos. Bueno, perfecto, seguimos a la siguiente. La 10. Hago zoom para que se vea que tenemos aquí un arranque temporizado, es decir, en el momento de dar al pulsador de marcha, el motor no entra en marcha hasta 5 segundos después. Es un arranque retardado, ¿no? Temporizado, como queramos llamarlo. Fijaos por comentar que, para no tener problemas de recursión, ¿quién me activa la temporización? Perdona, perdona, no es retardado, que me he equivocado. Es temporizado, por eso es temporizado, en la siguiente es retardado. Esto es que, instantáneamente, mientras lo veía me he dado cuenta, se va a poner en marcha, yo doy al pulsador de marcha, meto al set un 1, un valor lógico, se queda un 1, recordad que esto es como la bobina en automatismos industriales, y aquí tenemos un 1, hasta que no pare. Y fijaos al reset, que es quien me va a hacer la parada, puede ser el paro, como siempre, puede ser el salto del relé térmico, y esta vez se añade una tercera condición de parada, que es que hayan pasado 5 segundos desde que se encendió. Este ejercicio se puede hacer con otras temporizaciones a la conexión o a la desconexión, pero creo que esta es la más correcta. Como siempre os digo, la temporización a la conexión, como es esta, está siempre controlado y a la salida creo que es lo más elegante. Fijaos, ¿no? Tengo un 1, activo la marcha, pongo la cuenta, y al estar después de la salida no tengo problemas de que esto se vaya a desactivar, permanece a 1. Entonces, mientras esto permanezca a 1, 5 segundos después, tendré aquí un 1 que me desactivará la marcha, ya que metemos un 1 al reset y entonces la salida se pone en 0. Marcha, ahí tengo un 1. Tengo un 1 en la entrada del trigger de la temporización, 5 segundos después doy un 1 al reset y se pone a 0. ¿Vale? No hablo del relé térmico porque hasta ahora está siendo igual en todos y no interviene. Seguimos con la siguiente. La 11, esta sí. Esto es al revés, esto es retardado. En el momento que yo dé a marcha, instantáneamente, aquí no necesito mantener pulsado, veis que mando un set instantáneamente, la salida se queda a 1, pero no llega hasta la bobina hasta que pasen 5 segundos. Normalmente, a la salida del relé autoenclavador o el biestable va directa a la activación de la salida que lleva a la bobina del contactor. Pues ahora intercalamos una temporización a la conexión y entonces estamos retardando el arranque. Después del reset set, quien tiene las condiciones de marcha, ¿Veis? No lo meto por aquí que me puede dar problemas, lo meto aquí. Yo aquí es donde digo si estoy encendido o activado. O activado o desactivado. Doy a marcha y 5 segundos después se encenderá. Y ya no se va a apagar. No se va a apagar hasta que o dé al paro, estamos entrando aquí al reset, o salte el relé térmico. Como os digo siempre, vamos a pensar en la realidad. ¿Esto en qué funciona? Pues esto puede ser cualquier máquina en la que el operario, en el momento que da el start, tiene que manipular algo, tiene que alimentar esa máquina metiéndole piezas o lo que sea y necesita un tiempo. Pues por eso el arranque es retardado. El paro es inmediato. Si yo paro, inmediatamente para. El arranque es retardado. Oye, ¿que salta el relé térmico? Pues para la cuenta. ¿Os fijáis? No tiene que luego empezar por 3 segundos por donde se quedó. Tiene que volver a empezar otros 5 segundos después. Por eso, este relé temporizado, perdón, este bloque de temporización a la conexión tiene que estar después del reset. Para que las paradas sean instantáneas. Las paradas llegan instantáneamente al reset, a este relé autoenclavado que es el que manda a la marcha y la parada es instantánea. Reseteo, se apaga la luz de fallo térmico, poder encender. Y 5 segundos después, encenderá. Si le doy a paro, para la cuenta. Le vuelvo a dar a marcha, pues hay que esperar otros 5 segundos. Así es como debe trabajar. Pasamos a la siguiente. La 12. Esta es una marcha en la que hay que dar a dos pulsadores en un orden y en un tiempo dado. Esto también es muy habitual en control de máquinas. Por lo mismo que la pulsación prolongada. Para evitar encendidos aleatorios o encendidos sin querer. Esto no puede pasar sin querer que se encienda. Tienes que dar primero al I2 y luego al segundo pulsador de marcha que está conectado a la entrada I4 dentro de 2 segundos. Es decir, si das primero a este y luego a este no va a funcionar. Ya lo digo aquí. Hay que dar dos toques a dos pulsadores de marcha. Primero al S2 y al S3 en menos de 2 segundos. Pues vamos a probarlo. Doy a este. Doy a este y se enciende. ¿Vale? Veis que está encendido. Tenemos las luces. Le doy al paro. El paro como siempre, inmediato. Si doy primero a este y luego a este no se enciende. ¿Veis? Si le doy primero a este me quedo un rato pensando pasando segundos y le doy a este no funciona. La condición es muy sencilla. El primero me activa un relé temporizado a la desconexión para tener durante ese tiempo aquí un 1 y I una AND y si también le doy a este pues ya tengo el 1 la condición de activación. ¿Vale? Doy a este tengo ahí un 1 1 y 1 es un 1 por eso ese toquecito se cumple aquí en el set y ya lo mantiene. Las paradas inmediatas. ¿Vale? Siguiente. Este vamos a hacer zoom para que se vea todo este es un funcionamiento diferente. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso es que por lo que sea la máquina una vez que es parada no puede volver a funcionar durante un tiempo. Pues aquí lo estamos haciendo. Si yo activo el paro inhabilito con esto en el momento ya sabéis que se está dando en muchos ejercicios que hacemos una AND es una forma de condicionar. Si encima viene con una NOTES si esto no se cumple esto no se va a poder cumplir porque hasta que no tenga aquí un 1 y un 1 no saldrá un 1. Ya lo hemos visto en otros ejercicios más de tipo de domótica que en función del estado de un receptor de una salida condicionamos otras cosas. Si está encendido y doy a este botón pasará esto o si está apagado y doy a este pulsador pasará esto. Son condiciones típicas que hacemos con un AND. Pues vamos a simular. Yo doy a marcha se enciende y doy a paro. Ahora durante 5 segundos no debe funcionar la máquina no puedo activarla ¿veis? Estoy intentando encenderla y hasta que no han pasado 5 segundos no ha activado. Vuelvo a parar. Veis que estoy contando 5 segundos desde que le di y hasta que no pasen los 5 segundos yo aquí no tengo un 1. Entonces ahora sí que puedo encender. Apago. Cuando tengo aquí esto en azul que tengo un 0 no voy a poder encender. Mirad. ¿Veis? Hasta que no esté esto a 1 no tengo la condición para poder funcionar. Por eso así es como condiciono con esto de aquí añadido en serie a la condición de marcha. Solo podré dar marcha al set si han pasado 5 segundos desde que di al stop. Creo que lo estoy explicando y si no pues se puede se puede ver ¿no? Vosotros lo podéis montar y lo probáis. Pasamos a la 14. Esta no 14 y 15 no tenía mucha historia. Son es una marcha intermitente. Mientras yo dé a marcha el motor funciona intermitentemente. Está 3 segundos encendido 3 segundos apagado. Validado siempre por el operador es decir funcionamiento totalmente manual. El operador el operario debe mantener apretado el marcha. Veis que no hay paro. Me ha añadido esto por lo que hemos visto en otros ejercicios. Si la intermitencia fuera primero a 0 y luego a 1 es decir time off time on pues le ponemos aquí un not después y ya está. No tiene mucha más historia. Fijaos que siempre que pasa esto hay que separar. El motor funciona intermitentemente pero el piloto de marcha tiene que estar en verde mientras la persona pulse. Por eso están aquí separados. Eso también hay que señalarlo. Fijaos. Yo estoy pulsando la marcha. Mi piloto de marcha está encendido también en los 3 segundos que el motor se apaga porque hay que notificar que está eso en funcionamiento que está en marcha. ¿Vale? Poca historia tenía esta. Vamos a la siguiente. Y este es muy parecido pero aquí no hay que mantener perdón. No me he dado tiempo a pausar y se habrá oído la tos. Aquí no hay que aquí sí que hay un paro porque no hay que mantener el pulsador de marcha apretado para funcionar simplemente en el momento que yo le dé a marcha pues a la salida del set a la salida de lo que es la condición de marcha pongo el reloj simétrico para hacer la intermitencia y esto funcionará 3 segundos y se apagará 3 segundos hasta que yo no dé al paro. En el momento que dé a paro instantáneamente se apaga. Doy a paro y se apaga. Y como siempre he comentado lo mismo. Si me pidieran una intermitencia diferente pues simplemente sería esta construcción. Un NOT después del reloj simétrico invertiría si es primero a ON y luego a OFF o al revés. En todas formas ya habéis hecho las prácticas en las que no os dejaba usar ni reloj simétrico ni generador asimétrico ni nada ni todos estos de aquí para que lo hicierais con temporizaciones a la conexión porque ya sabéis que soy muy pesado que cualquier temporización por rara que sea se puede hacer con temporizaciones a la conexión. Bueno pues espero que os haya ayudado que la repaséis aquí tenéis las prácticas de esta semana resueltas. La semana que viene bueno ya a partir de este viernes otras más que pondré en el canal más adelante. Saludos y ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!